En el tramo de carretera entre Masaya y Tipitapa resultaron varias personas lesionadas cuando el microbus donde viajaban impactó en la parte trasera de un camión que sorpresivamente detuvo su marcha. José Abraham Sánchez nos continúa informando. Por esquivar un perro que se cruzó la vía, supuestamente el conductor del camión frenó sorpresivamente y en segundos el conductor de un microbus quien no guardó la distancia impactó en la parte trasera del camión. Una pasajera quien viajaba en la parte delantera de la unidad de transporte selectivo y el conductor sufrieron lesiones que ameritó su traslado al hospital de Masaya. Están dando asistencia médica ahorita y la podemos ver en pantalla. La señora tiene golpes en sus piernas y el conductor dice que va con golpes en sus pies porque parece que quedó un poco prensado en lo que es la chatarra del microbus. El accidente sucedió en el kilómetro 31 y medio carretera Tipitapa-Masaya. José Abraham Sánchez, Acción 10.